¡Hola chicos y chicas! Estamos en un nuevo vídeo con Alma de Gata y estamos en el capítulo 5 de Horizon Zero Dawn Estamos justamente donde lo dejamos en corazón de madre en el poblado Y bueno pues aquí tenemos que entrar en la logia de los cazadores, ¿vale? Así que bueno vamos a ir justamente hacia la logia que está justamente aquí atrás Y vamos a empezar las pruebas para bueno pues ser digamos de la tribu, ¿vale? ¡Ah! ¿Esto es el dormitorio? Contigo haciendo guardia, creía que eran las letrías ¡Tú! 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 Vaya, valla, mira quién viene desde el exterior La Faria sin madre ¿Conservas la cicatriz donde te golpeó la piedra que te lancé? Eso sí que es un preciado recuerdo A veces eres un auténtico cretino, Wars ¡Para ya! ¿Voyamos a hablar con Bast? A ver, vamos a ver Me das pena Te voy a ganar Bueno, vamos a darle Una pena para ti que vaya a ganar yo Llevo toda mi vida entrenando Si pierdo contigo Prefiero convertir Mejor no te sobreestimes No durarías mucho en el exterior ¿Sabes? Recuerdo el día en que te hice esa cicatriz Es un preciado presente Lo que recuerdo es que los demás niños Vieron que eras un monstruo Pero supongo que esa parte Prefieres no contar la verdad Aquel día te marqué para señalar tu vergüenza Solo conseguiste hacerme fuerte Espera Mañana lo verás Si, vale Que aburrido Es hora de que Bast duerma un poco Tu serás la sorprendida mañana Paria, no seré yo Oh, ¿vas a cerrar la boca? Sería una sorpresa Vale, por lo menos lo hemos dejado Bastante bien calladito Por aquí parece que tenemos que hablar con Bala, se llama la chica Buen trabajo con Vaz Le callará la boca Hasta mañana al menos Creo que no nos conocemos Soy Aloy Ah, sé quién eres La competencia Los demás acabarán la prueba La mayoría Ganarla Estará entre Vaz Tú O yo Bala Encantada Bala Y si Pienso ganar mañana No hay que celebrar la victoria antes de tiempo, chica Me lo enseñó mi madre Ahora, si me disculpas Voy a dormir un poco Quiero estar bien descansada mañana Cuando te deje por los suelos Tu catre te estaré esperando Vale Gracias Bueno, vale Hace competencia sana Así que Me cae bien Vamos a Dormir Que es lo que Bueno, pues nos toca en esta misión Vamos en la La habitación Que son como Bueno, pues camas literas Que le pasamos Ok Vamos a dormir Bueno Primer día en corazón de madre ¿Qué tal? Nunca antes has dormido en una choza, Nora No hay mucha intimidad Lo odio Demasiado blanco No está mal Vamos a elegir No está mal Tiene Cierto encanto Es acogedor Cuando te aceptan Ese es el problema Aquí encontrarás tu sitio Seguro Descansa Bueno chicos Ya aquí ya hemos terminado la misión Pero obviamente vamos a seguir Y vamos a pasar la prueba Que bueno, pues es lo que nos toca ahora ¿Vale? Espero que os esté gustando la serie Dejadme muchas malitas arriba Si es así Para darle apoyo Y bueno, pues Si queréis darme consejos De cualquier cosa Pues también ponedlo abajo En los comentarios Los movilos gráficos Están bastante guapos En este juego Y la verdad es que me está gustando bastante Quiero mandar un saludo Antes que nada Antes de que se me olvide A Estivani Bad Bunny ¿Vale? Un saludo Desde aquí Que me dijiste en uno de los vídeos Que te saludara Concretamente en el Capítulo 3 Así que nada chicos Sigamos ¿Qué hace falta para que te vayas de aquí? Ok Parece que tenemos que matar Un hijo de estos Le voy a dar a Ahí Vale Vamos a matar a uno cualquiera Vale ¿Dónde está el nuestro? Podemos matar a uno cualquiera Vamos a darle Vamos a ver por aquí Cuál es el nuestro La verdad es que no nos pone Ok Vamos a matar a uno cualquiera Vale Vale ahí Tengo uno Ok Cogemos todo Ok Este es bastante Tramposo Este tipo Y el otro también Nos está poniendo Bastante difícil Pero bueno Para nosotros Eso tampoco es Un problema Vale aquí tenemos uno Creo que ya Con este Ya Tenemos Pero bueno Vamos a ver Otra Ven aquí Guapo Ven aquí Ok 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 Ahí lo tenemos Vale 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 Ok Mira por aquí hay cosas Yo lo voy a pillar Una lumbre Que nunca viene mal Y ahora tenemos que alcanzar Bueno pues a los demás Y ver si podemos llegar Y ver si podemos llegar Ok Vale ahí hay uno Si nosotros tenemos Bastante cerquita Por lo visto Pero tenemos que llegar El primero Así que Super complicado Vale Vale Vemos ¿Habéis oído chicos? Si conseguimos ganar Solamente seremos valientes Imagino que por ser parias Ok Vamos a coger Por la senda Donde el año pasado Me hubieron Dos personas Intentando cruzar Así que vamos Lo vamos a tener Un poquito más crudo Que los demás Pero Quien no arriesga No gana Que se lo puedo asegurar Ahí Debo alcanzarlo Ok Vamos 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 Rápido Espabila Ok Vamos a subir arriba Vale mira ¿Veis ahí? Nos estamos adelantando Bien Recuperatelo ¿Veis? ¿Veis? La paria nos está alcanzando ¿Cómo ha llegado a él? Corre Corre Vamos Vale Digamos Vale Triángulo Ok Perfecto Vamos Corre Aloy Corre Vamos Vale Deja ya Podríamos A ganar Esos pingados De momento De momento no lo vemos Así que Es un poco raro Sabiendo Si vamos por delante ¿No? Pero Wow Vale Tenemos que llegar Al primero Si o si Vale Vale Ahí tenemos La cuerda Ahí tenemos La cuerda Vale Estamos llegando Los primeros Chicos Vamos a ver Quien llega Al segundo Vale Val Y luego Res No ha ganado La paria Hizo trampas Una paria Ganar la prueba Jamás Pues ahora Ella es una Valiente Lo lograste Como todos Si ponéis Vuestro trofeo En el altar Pero Aloy Antes Paria Ahora Valiente Es la primera Entre vosotros Vale Esta gente parece Como de otra tribu O algo así Porque nos están atacando Hasta que lleguen los demás O sea que vienen de fuerzas Esa es la salida Pero no llegaremos Baja de fuego No dispararán Si mueren Entretenedla Encontraré la manera Vas Vas Te vienes Estoy contigo En marcha Ahora Ok Tenemos que matar A esos killings Ahí arriba Ok Vale Quitamos 20 Por cada flecha Necesitamos Es imposible Vale No le damos a ese Vale Necesitamos 3 4 flechas Porque ese parece Que no lo mata Del todo Ok Voy a pillar Por aquí Alguna medicina Vamos a ir a matarlo Cuerpo a cuerpo Vale Vale Con 3 palazas Ya lo tenemos Niquelado Vale Aquí hay otro Wow Vale Este de aquí Parecía un poquito Más fuerte Vale Vamos a coger Sus líderes Wow Ida O sea Tenemos que Coger Mira ya Vale Ahora me atacan Precisamente Que a mi Muerte a todos Ni testigos Ni supervivientes Seguid luchando Oh no Hay mas Vale Yo voy a ir pillando La cosa Vale 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 Yo voy a pillar aquí algo Oh no 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 Que me atacan Tengo muy poca vida Chicos Vale Vale Aquí tengo todo lleno A lo que cayera Vamos a por el risco Cogemos vida Nos están atacando Al mismo tiempo Con flechas Y con Ok Ya hemos hecho Muerte a los infieles Son demasiado fuertes Muerte a los infieles Infieles ¿De quiénes? No sé Matadlo Ok Ok Vamos a tringados Vale Una medicina Lo hemos hecho Vale Vamos a pillar todo Porque parece que ya Hemos matado Bueno pues a todos ¿No? Parece Empezan por el grita Ok Vamos para allá Ok 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 Pillamos vida Vale Echemos todas las flechas Vuelve Bajad Mientras auto da ¿Habéis visto la metralladora que tiene chicos? Esto me parece a mi que es del mundo metálico Vale Han muerto todos ya La pelirroja morirá Vamos todos Cargol Vale Vamos a pillar por aquí Toda la vida que podamos Menos mal que lo he dicho De momento no me importa mucho Este tipo que nos está disparando Lo único que me importa es coger Vida Vida Ok Por arriba hay varios Vamos a ir por el de abajo Vamos a ir por este Ahí va Ahí va Vale Parece que el agua por detrás Quitaba mucho más vida Ok Vamos a darle dos golpes Otro también La verdad me queda bastante poca vida Vamos a cargarnos a este Vale Cogemos vida Cogemos vida Vale Vamos otra vez Vale Ahí lo tenemos mareado Matamos a este Tonto Vale Vale Veis ahí Este tiene como una lanza eléctrica Vamos a pillar esto Vale Estamos muy lentos con esto La verdad es que no lo voy a utilizar Porque si no es que voy a morir ya Vale Y matamos a este El tripado Vale Uno menos Vamos a pillar ahora esto Supuestamente pone ahí triángulo Pero no sepa que mierda me pone triángulo Si al final Joder La mierda Bueno Me voy a alargar de aquí ya Corre prima Ahí va Ahí va Pues hemos hecho Tenemos vida Ok Tenemos más o menos la vida Vamos a coger por aquí detrás Si por aquí hay más vida Vale Hay mucho La lanza Aquí hay más vida Cuidado Vale Todos los recursos Vamos a pillar todo lo que podamos Porque creo yo que una vez que matemos a esa gente Pues ya Vamos a quedarnos sin poder coger nada Y la verdad es que nos hace falta bastantes recursos Y ahora falta Exactamente parece que no se mueven de ahí Están ahí arriba Así que Mientras que podamos esquivarlos Lo que me interesa mucho es Como se utiliza digamos Esa ametralladora Voy a pillarme a este tipo Para esto le tiene algo interesante ahí Ok Voy a pillar esto Voy a intentar esconderme Va bastante lento Pero muy Pero que muy lento Ok Me da una flecha de fuego Vale Ok Vale, vale Ya sabemos Ya sabemos Vamos a utilizar Ahora tenemos 70 balas Y uno menos Otro menos Y otro menos Y otro menos Vuelve la cara fiel sol Niña Bueno Y esa buena rock Dijo que si va a ir Y que no va a volver más Pero La verdad nos arreglamos Que haya vuelto A nosotros parece que nos ha cortado Ahora vamos a ver Que nos ha pasado Porque Imagino que no estará muerta Guau Me han cortado el cuello Chico Quémalo todo Y sigue con tu tarea Como orden Explosivos Explosivos Guau Chicos Creo que nos acaba de salvar la vida Tirándonos por ahí Vale Ha sido un capítulo Bastante trágico Creo que ya se ha terminado Ya con la muerte de Ross El padre adoptivo de Aloy La verdad es que ha sido bastante impactante Y bueno Vamos a ver Qué es lo que está pasando ahora Empieza Guau Debería estar cerca de su madre ¿La habéis oído? Vale Qué pesadilla muy bonita Ross No No, 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 no No Tengo que salir de aquí Necesito mi foco No Vale, ya estamos En el nivel fail Alcanzado Y imagino que ya podremos subir algo Y ya hemos terminado La misión Esta siguiente misión Es la prueba Ya la hemos terminado La hemos pasado perfectamente Hemos conseguido Nuestros puntos de experiencias Y bueno La siguiente misión es La matriz de la montaña Así que nada Chicos y chicas Nos vemos en el próximo gameplay Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad está bastante emocionante Y vamos a ver Qué es lo que Nos depara Y bueno Vemos si por aquí Podemos tener algunas respuestas O algo así Así que nada Chicos y chicas Un fuerte abrazo a todos Y como digo siempre Sed felices Y gracias por ver mis vídeos Adiós Adiós Adiós